Tenemos comunicación con nuestro analista Roberto Centeno. Don Roberto, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, nos encontramos, me da la impresión, ante un escenario económico que es el peor posible de los que podríamos tener, ¿no le parece? Bueno, me temo que las cosas son susceptibles de empeorar. Pero, fíjate, en relación a todo lo que has estado comentando. El otro día, en un tuit que lleva ya más de 80.000 visualizaciones y en el cual cuantificaba el desplome económico de España medida por el PIB per cápita en relación al resto del mundo, debido al desastre del Estado autonómico y a una administración absolutamente despilfarradora e incompetente, tanto que ayer, precisamente, la agencia de calificación Moody's señalaba que, precisamente, por la incompetencia y la falta de control del gasto en la administración, ponía en duda que los fondos europeos pudieran significar nada para España. Pero, fíjate, un lector me contestaba a la explicación del desplome económico de la renta de las familias, me decía textualmente que el rebaño español, lo que dice, es que nos estamos labrando nuestra propia ruina y la de nuestros propios hijos, sino que a ellos tampoco parece importarles. Recordarás que, en el último día que estuve ahí, donde vimos la... Vamos, o sacaste el tema del porcentaje de votos de los distintos partidos, Bueno, es que la izquierda y la derecha es que están prácticamente igualadas. Nada que ver, nada que ver, y esto es inaudito, a lo que ocurrió con José Luis Rodríguez Zapatero, que, bueno, se hundió totalmente y, bueno, y arrasó Rajoy después. Ahora la situación es tres veces peor que, económicamente hablando, que la que dejó a Zapatero y, sin embargo, esto no está sucediendo. Bueno, don Roberto, usted recuerda, siempre pasa lo mismo, que cuando gobierna la derecha, ante cualquier mínima situación, las calles se incendian con manifestaciones y, en cambio, cuando gobierna la izquierda, no parece haber protestas en ningún lado. Bueno, hasta ahora. Hasta ahora. Ahora están empezando, efectivamente. Ahora hablamos de ellas, efectivamente. También acabas de decir que, efectivamente, las calles se están empezando a incendiar. Y uno dice, hombre, es que ya era hora. Porque, fíjense ustedes, fíjense ustedes, el año pasado, el año pasado, el gasto medio por hogar cayó el 11% en España. Es la cifra que más ha caído desde que empezó la serie histórica, en el año 1997, hace 23 años. El informe, los últimos informes de pobreza, dan que estamos en el momento actual en un máximo histórico. Un 25,3% de las familias, o 12 millones de personas, se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social. Y, fíjense, fíjate, sin ir más lejos, hoy, en el telediario, y además de la 1, que ya es asombroso, bueno, han salido unas imágenes tremendamente dramáticas de las colas del hambre en España. La gente, es que a uno se le saltaban las lágrimas, la gente llorando, gente normal, porque no tiene para comer. En los sitios donde están almacenando la comida, que se está dando por toda una serie de benefactores, etcétera, resulta que no la pueden mantener porque no pueden pagar la electricidad que consumen los frigoríficos donde meten las cuestiones. Es decir, cifras absolutamente de Venezuela, tercermundistas. Y en esta situación, don Roberto, lo malo es que el gobierno no solamente no hace nada por aliviar la situación económica, sino que parece interesado en poner palos en las ruedas, tomando decisiones como esas amenazas de derogar la reforma laboral, de subir las cotizaciones laborales a empresarios y trabajadores. Parece que a los empresarios no hace más que ponerles problemas, ¿no? Bueno, total y absolutamente. Y esto tiene una explicación, que es la que el otro día comentábamos y ahora acabo de reseñar, que parece que no les pasa factura de una manera abrumadora electoralmente, que todavía pueden ganar las elecciones y las convocan mañana. Es verdaderamente inaudito, pero fíjense ustedes por lo que les espera. El otro día me preguntaba usted, y va en línea absolutamente con esto, del legado que van a dejar al próximo gobierno. Bueno, pues en estos momentos, en estos momentos, para empezar, repito una cifra que di el otro día que es apabullante. En los últimos 12 meses, señoras y señores, este gobierno socialcomunista de miserables y traidores y enemigos de España nos endeudó en 133.000 millones de euros tanto como vamos a recibir de los fondos europeos en seis años. Bueno, en un solo año, en los últimos 12 meses, perdón, de junio a junio, de junio del año pasado a junio de este, nos endeudaron en 133.000 millones de euros que nos dio el Banco Central Europeo, porque es el único que nos da dinero, porque los mercados internacionales no nos dan un euro desde hace tres años. Bien, y dirán ustedes, hombre, pues habrá crecido el PIB. Es que el PIB ha caído en 10.000 millones. ¿Cómo es posible, querido Javier, cómo es posible, queridos espectadores, que un gobierno en los últimos 12 meses que terminaron en junio del año pasado nos haya endeudado en 133.000 millones de euros y el PIB haya caído en 10.000? Es que eso no está en los escritos. Es que esta situación, don Roberto, usted me corregirá si no, pero estamos mezclando con este PIB que no crece, con esa deuda abultadísima, con una inflación disparada y con unos datos de paro nada halagüeños. ¿Estamos en un escenario de estanflación? No, estamos en un escenario peor que eso, peor que eso, porque mira, tenemos un déficit estructural del 5,5%, que significa que el legado que recibirán el próximo gobierno el año que viene o el siguiente es un legado de que España necesita conseguir para seguir manteniendo todos los chiringuitos infinitos que hay, toda la panda de golfos y golfas, que estos tíos han metido 200.000 personas en los últimos 14 meses, el gobierno socialcomunista, con sueldos muchos de ellos de 50.000 euros. Bueno, necesitamos 100.000 millones de euros, que de momento nos da religiosamente, además gratis et amore, porque no nos cobra un euro por ello, a tipo de interés cero, el Banco Central Europeo, con una irresponsabilidad, vamos, penal, el Banco Central Europeo, 100.000 millones. Y esto que es estructural, por eso hago de déficit estructural, que está, no para de crecer, ha crecido con este miserable del 2,8 al 5,5%. Bien, 100.000 millones de euros. Es imposible, es imposible, que el próximo, porque el año que viene, ya el gobierno alemán ha dicho que esto se ha acabado, el nuevo gobierno alemán, y que a partir de finales del año que viene, cada palo aguanto su vela. Es decir, el BCE dejará de dar dinero gratis et amore a final del año que viene. Eso significa la suspensión de pagos de España. Y la suspensión de pagos de España supone, por ejemplo, por ejemplo, haciendo similitud a lo que ocurrió con la suspensión de pagos de Grecia, que las pensiones van a bajar no un 15% como van a pegarles un hachazo a los nuevos jubilados, sino de un 40% a los nuevos, a los viejos y a todos. Pero, don Roberto, ¿por qué siempre la solución es recortar las pensiones a las personas que ya se jubilan, que ya han trabajado toda su vida y se han pasado toda la vida cotizando? ¿Por qué no se reducen gastos corrientes de la administración? Se eliminan ministerios, se deja de subvencionar chiringuitos y se hacen una serie de cosas. Por lo menos, habrá quien diga que eso es el chocolate del loro, pero es que tenemos un loro muy, muy hambriento. Un gesto, al menos de contención, por parte del gobierno, ¿no? No, no es ningún loro. Mire, mi anteovaluuno Montoro se le escapó un año antes de que perdieran las elecciones, vamos, de que perdieran las elecciones, de que saliera corriendo Rajoy y le dejara el asiento a Sánchez. Bueno, dijo que había dos millones de personas, dos millones de enchufados públicos, personas que habían entrado en la administración a dedo y sin un... o con oposición a esa medida. El Estado autonómico, para que sepan ustedes, supone un despilfarro, un despilfarro respecto a lo que sería un país pura y simplemente descentralizado, de 100.000 millones de euros. Tú comprenderás que 100.000 millones de euros, que es precisamente lo que necesitamos en deudanros cada año, bueno, esto tiene que acabar, porque es que en este momento la deuda es histórica, es de más de 1,4 billones la deuda PDE y más de 1,7 la deuda total. Entonces, esto no tiene solución. Y, querido Javier, a lo que vamos es a la suspensión de pagos. No te quepa la menor duda, porque en el momento, porque dices, ¿por qué esta gente, o gentuza más bien, ¿por qué no recorta el gasto político? Pues porque está metiendo ahí a legiones de enchufados. Te acabo de decir que han enchufado a 210.000 personas en los últimos 14 meses, con sueldos, además, que son entre dos y tres veces superiores a la de los funcionarios que han conseguido la plaza por oposición, dejándose las cejas y los codos. Bueno, y esto lo siguen haciendo, lo siguen haciendo. Mira, hay una muestra muy... Y no solamente es que lo siguen haciendo, es que cada vez van a más, cada vez contratan a más, cada vez despilfarran más, que no tienen sentido. Como les está dando el Banco Central Europeo el dinero que necesitan, por un lado, y por otro lado, las encuestas demuestran que pueden ganar las elecciones, es que les da lo mismo. Y bueno, pero mira, con esto, si quieres, termino. en el caso de Andalucía, este verano, se publicó una un análisis que habían hecho, una auditoría, que habían hecho a las principales auditoras de España sobre, lo habían cargado la Junta, dos años después de estar, que manda narices, porque esto se sabía desde el principio, para que cuantificaran cuál era el despilfarro de la organización paralela que el Partido Socialista tiene en Andalucía. En Andalucía, el Partido Socialista tiene 25.000 personas contratadas a dedo, que no le dan un palo al agua y que cobran, según estas auditorías, cobran 50.000 euros de media. Lo he repetido muchas veces. ¿Qué es escandaloso? Los empleados andaluces, funcionarios de carrera que han hecho una oposición, ganan de media 18.000. Bueno, pues la estructura paralela del Partido Socialista es de 50.000 millones al año. Y esto no es el chocolate del oro, porque si multiplicas 50.000 por 25.000, pues es que es la pera. Y lo grandioso es que el Partido Popular que lleva un año ahí no solamente no lo ha tocado, sino que lo han incrementado y el que es ahora el número 2 de la Junta de Andalucía fue corresponsable de todo esto durante cuatro años anteriores a que desplazaran a los socialistas de la Junta. Él estuvo ahí de número 2 también de la Junta con los socialistas y despilfarrando y colocó gente absolutamente apuñados. Por lo tanto, no tiene... Bueno, habla usted de nombramientos aleatorios y hace unas semanas, usted lo recordará, el Boletín Oficial del Estado publicaba la creación de un nuevo cargo que es la Embajadora en Misión Especial para la Política Exterior Feminista dotado con un sueldo de 275.000 euros brutos al año. Es decir, ya no solamente se trata de rellenar huecos sino encima cargos de nueva creación a unos precios exorbitados. Bueno, si es que no tienen vergüenza porque fíjate lo que estás diciendo, efectivamente esto es así. Es que gana casi tres veces lo que el presidente del gobierno pero yo es que no lo entiendo por qué esto, por qué sucede esto porque si a esta señora quien quiera que sea que no sé quién es en vez de darle 280.000 le hubieran dado 50.000 es que daría palmas con las orejas porque es una indocumentada que en su vida ha tenido un trabajo de más de 1.000 euros al mes. Entonces les da exactamente igual y yo lo que me pregunto también es que narices hace la oposición que no está denunciando esto porque de verdad querido Javier yo lo que he visto hoy y fíjate que es en la 1 es de país tercermundista es para echarse a llorar gente normal gente que bueno una señora que estaba llorando que no tenía para comer que era de clase media es que estos tíos han destruido un tercio de la clase media así es pero bueno como usted decía antes efectivamente estamos empezando a ver esas movilizaciones se presenta un invierno caliente y no precisamente en lo meteorológico que frío ya nos están anunciando pero las movilizaciones del metal en Cádiz se han sumado los ganaderos los agricultores hasta los peluqueros los camioneros y transportistas ya están anunciando días de huelga en los días previos a la Navidad es decir parece ser que la gente se está hartando y está empezando a salir a las calles tendremos ocasión de comentarlo don Roberto Centeno muchísimas gracias por habernos acompañado en los intocables gracias a vosotros un saludo muy buenas noches en fin como ven la situación económica no es nada bueno vamos a tener ocasión de comentarlo con nuestros invitados